hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un pastel de leche con caramelo que está riquísimo muy fácil de hacer y sin necesidad de horno si lo quieres preparar te dejo las cantidades aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un sartén a fuego bajo ponemos 90 gramos de mantequilla una vista fundida completamente añadimos 120 gramos de harina lo mezclamos hasta que se integra completamente y cuando está doradita añadimos 750 mililitros de leche lo mezclamos de nuevo añadimos 90 gramos de azúcar y una cucharada de esencia de vainilla lo mezclamos todo hasta que no nos quitan nada de grumos perfecto ya lo tenemos lo vertemos en el molde lo mezclamos por arriba lo reservamos y seguimos con la receta en un bol ponemos una cucharada de maicena 200 mililitros de agua y lo mezclamos y lo mezclamos lo reservamos en una sartén a fuego bajo ponemos 120 gramos de azúcar 100 mililitros de agua y lo dejamos sin tocarlo y poco a poco se va cambiando de color una vez está doradito añadimos la mezcla anterior que es el agua y la maicena lo mezclamos de nuevo todo y ya lo tenemos lista la salsa de caramelo la vertemos sobre la base mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva lo alizamos por arriba nos sentimos bien perfecto y lo llevamos al frigorífico durante dos horas pasado el tiempo lo sacamos y mira que pinta es una maravilla y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo que me muero de ganas que pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.